1, 2, 3 Y ya no llores corazón No vale la pena nada Te has pagado con traición La que creías te amaba Así se está usando hoy En las cosas del amor Actualízate por Dios Hazte en eso, sí señor Corazón, hoy un mazo Nunca estás derrotado Te voy a garantizar El éxito al otro lado Al descargar con tu cruz Pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar ese amor Tanto daño y causar Hay que aguantar el dolor Al tiempo buena cal Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir Eres de mí No vale la pena nada Te lo digo una vez más No vale la pena nada Debes seguir como vas Aunque sea marcha forzada Has de seguir con paz Y aprenderte la tonada Y verás la felicidad De repente a la cara Corazón, hoy un mar Tú nunca estás derrotado Y volverás a vivir En este mundo Sin nada Casi Henry No vale la pena nada Es un amante Tudo Meet lengtho es lo largo Yver Es un amante En este mundo Es un amante Es un amante L kilo